Y en el marco de lo que venimos hablando, la gran referente al día de hoy es Greta Thunberg, esta activista por el clima, y ella estaba allí en Italia, en Milán también. ¿Qué fue lo que dijo? Vemos a través de sus mentiras, vemos a través de sus bla, bla, bla. Hola, eso fue lo que dijo la activista Greta Thunberg, a los activistas en Milán, ahí la estamos escuchando, en una marcha que se realizó, la marcha de estos activistas de Friday for Future, que se realizó allí por la ciudad, Thunberg ha estado en la capital financiera de Italia para participar en una reunión antes de una cumbre previa, a la COP26, en la que los ministros de Medio Ambiente y los jóvenes debatirán un marco de trabajo antes de la reunión de la COP26 de Glasgow, que se va a llevar a cabo en el mes de noviembre. Todos fingen que tienen soluciones a las crisis climáticas y que están tomando suficientes acciones, pero estamos cansados, sabemos que mienten. Eso fue lo que dijo Thunberg a los jóvenes activistas climáticos reunidos allí en Milán.